Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Los saludan Mario Kimpes y Fernando Palomo. Continúa la acción en la liga. Los nervios a flor de piel y el ambiente muy intenso. Esto me encanta. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Así saldrá el equipo de caza tal como lo vemos en pantalla. Esta es la formación de Tigre. Sigue ganando terreno con la pelota. Enorme recuperación. Bueno, ¿qué se puede adelantar de esta figura, Mario? Sabemos que convirtió más que bien en el último encuentro y esperemos que siga así. Entre todos los rasgos buenos que tiene este jugador, el esfuerzo y la dedicación, yo creo que hay algo que hay que precisar, pero bien. Esos tiros libres que tira son fantasmas. A esto llamo yo una posibilidad de gol. Lo ha sido increíble lo rápido que han marcado. Sorprendente un comienzo, un fire. Vamos a ver del nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y es que seguimos con el partido 1-0. Sigue adelante. Buena conducción. Garay. ¡Ay, bombazo! ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! Ahí arriba la puso. Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Herrera. González Pírez. Nacho Fernández. Miguel Borja. Y míralo como va, no lo detienen. Pero ahí terminó todo. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ha logrado recuperarla. ¡Cuánta clase! ¡Ojo que este lo puede hacer! A ver si este termina en gol. Tapa muy bien para alejar el peligro. González Pírez. Nacho Fernández. ¡Y míralo como avanza con la pelota! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Qué tapada, por favor! Como este de dos partes, llegamos a la mitad. Una actuación esperanzadora. Está jugando bien y demostrando ser importante para el equipo. Demuestra que tiene ganas. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos la pila. Siguen iguales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. ¡Vamos, vamos! Nacho Fernández esta pelota la tiene River para generar daño Herrera para quedarse con el balón si no lo para no van a ver algún abrazo de gol acá toma la ventaja mira que disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia se avecinan los cambios, veremos como esto se influye en el partido levanta la pelota fuerte puñetazo del arquero el balón se está disipando el peligro así nomás contundente logra mantenerse en pie Agustín Palavecino están armando la jugada que puede darle la victoria ahí se quedan con la pelota avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Garay Pablo Díaz pelota de Díaz González Pírez se viene y no deja de avanzar ahí va Borja desde ahí van a probar desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo le pegó y está lo que están logrando por favor está casi cerca de quedarse con él la victoria y vaya sorpresa que se ha llevado el equipo contrario llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido qué bien que le pegan este tiro libre ahí estamos repitiendo lo que fue un disparo genial mucho efecto una dirección inequívoca de la pelota y se transforma en un golazo se cierra el telón de este partido con festejo en casa la verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido se peleó en toda la cancha pero por ese gol marcaron la diferencia no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto la verdad que se puede ir tranquilamente a casa con la cabeza en alto hoy ha estado muy bien gracias